muy buena gente hoy tenemos un vídeo más exploración urbana la verdad estoy en un lugar pero increíble y bueno quiero agradecer a todos los que se fueron sumando la verdad y muy agradecido pero ahora vamos a explorar este lugar que es increíble un barco el barco ciudad de paraná es inmenso y ahora lo vamos a descubrir por dentro muy buenas amigos y amigas hoy estoy en un lugar pero impresionante estoy casi sin habla no sé qué decir estoy pero anonadado a explorar un barcos pero si bien no está abandonado está en uso pero prácticamente es como que está abandonado así que la verdad yo voy a empezar a explorar este lugar que es increíble es un barco inmenso vamos a andar por las partes que nos dejaron entrar acá ya tenemos un timón es increíble es una exploración urbana que quería hacer hace mucho tiempo la verdad y bueno y hoy llegué me costó mucho llegar a este lugar bastantes horas de viaje pero acá estamos un barco cuenta la historia de este barco que dice que un hombre que se llama berni el apellido berni compró este barco solamente con el hecho de traerlo para acá y dejarlo en el medio de la tierra hizo un canal del río hizo un canal solamente para traer el barco al medio de la tierra y después volvió a cerrar lo que era el canal es una locura le quedan muchísimas cosas originales podemos ver que todo esto seguramente era original del barco vamos a ver como un barcito aquí hay unas heladeras vamos a ver está totalmente oscuro estas eran las cocinas es increíble encontrar todas estas cosas está bastante entero espectacular hay platos vamos a tratar de recorrerlo lo mejor posible acá volvemos al salón me parece que había como un montacarga me interesó mucho esta bajada me interesó mucho esta bajada me interesó mucho esta bajada no se ve que hay mucha bajada no se ve que hay mucha bajada no se ve que hay mucha bajada Estos son los camarotes seguramente Sinceramente no puedo creer que estoy en este lugar Es increíble Nos vamos adentrando Podemos ver las llaves Sellos Más llaves Acá hay unos folletos Ecopaseo Una mirada diferente a la isla No puedo creer Encontré lo que es la caja Encontré la caja fuerte Impresionante Estoy totalmente solo en este barco Seguramente son todos archivos Pero que era la máquina Diario de máquina Ciudad Paraná Estos son los diarios Y los libros de novedades seguramente De este barco De este barco Este es el barco Paraná Tenemos una fecha De 6 de febrero De 1990 Y bueno, seguramente acá dejaban registrado Todo lo que pasaba con el barco Y luego Las novedades Y luego las novedades Diario de máquina de navegación Después tenemos Un almanaque Del 2003 Tenemos muchísima llave Juegos de tejo Y esta caja fuerte Increíble Es impresionante Es impresionante Sigamos Jugadores de historia de Zárate Vamos a ver las sillas, no, 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 es increíble las cosas que voy encontrando, pasillos, mapa del barco Miren lo que es esto Es un lugar increíble No puedo creer que estoy acá adentro, creo que lo dije la segunda vez, tercera vez que digo lo mismo Pero era como una especie de sueño entrar a un barco que esté abandonado Y bueno, no vine solo, vine con mi amigo Fernando Recia Un campeón de YouTube Miren su canal, la verdad que tiene cosas muy interesantes Lugares increíbles también, del Gran Buenos Aires Y bueno, él me acompañó hoy a esta exploración increíble Podemos ver que están todas las cosas originales de lo que era el barco Estamos acostumbrados a encontrar las cosas vandalizadas Y totalmente destruidas Pero acá no es así Sino que esto está destruido solamente por los años que tiene Baños En este lugar todavía está la llave puesta de la habitación Más camarotes Esto parece que sería como un depósito Bueno, acá hay cosas que me interesan revisar Son los diarios Porque es más o menos una vista De en qué año se pudo haber dejado abandonado este lugar Y bueno, estos son diarios del viernes 14 de agosto de 1998 Seguimos Una puerta que dice peligro Está todo Tienen las manichitas, todo de aquella época Encontramos este salón Tiene dos sillas La verdad Es una de las mejores exploraciones Que me tocó realizar Y una de Un lugar tan fascinante como este Hace rato que tenía ganas de encontrar un barco abandonado O algo por el estilo O algo por el estilo O algo por el estilo Está lleno de cosas Está lleno Llenísimo Salón Jumbo Vamos a ver si podemos subir para arriba Tenemos que encontrar Miren lo que es esto Uy, tenemos que ir a la cabina Como pueden ver Todo campo alrededor Está en el medio de la tierra Este barco No está en el agua Son de esas exploraciones Que no querés que terminen nunca Y bueno Seguimos subiendo Wow Y acá encontramos Lo que era el timón Está funcionando casi todo Miren lo que es esto Es impresionante La verdad Es un lujo poder estar en este lugar Es un lujo poder estar en este lugar Es increíble Hermoso Podemos ver Que cuando muevo el timón Se mueve ahí Una aguja Que seguramente son los grados A vavor Y a estribor Dice Es impresionante Es impresionante Seguramente para medir El clima Para medir Todo tipo de cosas Canción de incendio Optima Estos pulsores Director Puente Puente A máquina La verdad Sin duda Es una de las mejores Exploraciones Nos tocó subir A este canal Que como siempre digo Se pone cada vez mejor Y todavía tuvimos que subir Un poquito más Acá tenemos Lo que era Un motor Vamos a seguir subiendo A seguir subiendo Wow Es Increíble Estoy En la cima De lo que era Este barco Es increíble Es impresionante No lo puedo creer Estoy Sin palabras Tenemos El famoso Carajo Es Impresionante No, no De lo que era Gracias.